Y mucha gente en la radio nos dijeron Íbamos con esa ilusión, ese pensamiento Y estábamos súper equivocados Porque mucha gente nos dijeron Es que esta canción no cabe ni todo de nuestro formato Y lo que siento yo que está muy extraño Esto nunca, nunca jamás lo voy a comprender Cuando nos dicen Es que esto no suena a intocable Es decir, sin tocarle a la O Entonces, qué chingados es Y creo que la radio necesita más canciones Que hablen de drogas, de posesiones Que dividen a la mujer Y no necesitan más canciones listas positivas Al menos, yo es lo que siento de ver Y por lo que veo Por la reacción de todos ustedes Y ustedes que están igual Que ocupamos más canciones de drogas Y de temas que realmente no somos Pero seguimos chingones en su momento Esta canción se llama Amás, te salve, te salve ¿Quién es? ¿Quién es? Amás, te salve, te salve, te salve, te salve ¿Cabile? Y a ti juan donde te salve, te salve, te salve, te salve, te salve, te salve, te salve a ti conmigo ¿Dónde estás? En el mundo grande casarte por cualquier y jamás voy a descuidarte para no perderte o no perderte y nunca más jamás jamás te sabré que busqué el Señor Jesús no perderte la te llegaré te llegará para el lugar donde estás y te llegaré mi arma por tu conmigo ¿Dónde estás? Déjame encontrarte y me presenté y corría Y jamás Voy a respirarte para no perderte Y jamás Jamás te sofré Y jamás Jamás te sofré Y jamás 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 te sofré Jamás 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 Gracias.